¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esa canción para una maravillosa artista. ¡Vale ritmo! Te quiero ver. Estoy aquí. Ya no dejo de pensar en ti. Yo tampoco. ¿Qué voy a hacer? Lo que tú quieras, corazón. Si te quiero solo para mí. Voy corriendo. Estoy aquí. Te voy a ganar también. Te recuerdo por mi habitación. Tenerte a ti. Es el sueño que se ha vuelto una obsesión. Poder respirar el aire que resbala por tu piel. Sumergirme en tu mar. Empaparme de ti. Escaparme por tu ser. Darte mil besos desafiando el deseo. De devorarte de nuevo hasta saciarme de ti. Dibujando tu cuerpo. Desatando tus sueños. Derretirme en el fuego que me das. Tan solo con tu amor. Oh, 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 oh. Tan solo con tu amor. Oh, 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 oh. Tan solo con tu amor. Buscándote. Tras la sombra de mi soledad. Deseándote se desboca el corazón por verte. Ya estoy aquí, te recuerdo por mi habitación. Tenerte a ti es el sueño que robó mi corazón. Donde me lleva la obsesión de cobijarme con tu piel. Estoy muriendo por tener todo el perfume de tu amor. Darte mil besos desafiando el deseo. De devorarte de nuevo hasta saciarme de ti. Dibujando tu cuerpo. Desatando tus sueños. Derretirme en el fuego que me das con tu amor. Darte mil besos desafiando el deseo. De devorarte de nuevo hasta saciarme de ti. Dibujando tu cuerpo. Desatando tus sueños. Derretirme en el fuego que me das. Tan solo con tu amor. Oh, 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 oh. Tan solo con tu amor. Oh, 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 oh. Tan solo con tu amor. ¡Vamos a ver! Tan solo con tu amor. Tan solo con tu amor.